Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra Se escucha el sonar de nueva esperanza un eco del cielo Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra Se escucha el sonar de nueva esperanza un eco del cielo Es la voz de una generación Que ha probado que no hay como él Él respira, Él es libertado Goza y paz, Él ha temprano Goza y paz, Él venció Todos cantarán Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra Se escucha el sonar de nueva esperanza un eco del cielo Es la voz de una generación Que ha probado que no hay como él Él es ira, Él es libertado Goza y paz, Él ha temprano Goza y paz, Él venció Todos cantarán He visto a Jesús No me callaré No me callaré Probando Él es fiel Tansaré He visto a Jesús Cantaré No me callaré Probando Él es fiel Tansaré Y también Él es fiel Él es libertad No se pás Él es libertad ¡Suscríbete al canal!